¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? El equipo de Los Finos te saluda. Un placer. Hola, buenos días. Pablo, Agustina, Luis. Un gusto. Buenos días. Un placer, Jorge. Bueno, Jorge, hemos dialogado bastante este año. Antes de meternos principalmente en cómo va a ser la atención, me gustaría una reflexión de cómo ha sido este año. A ver, vos asumiste con todo el equipo, con el cambio de autoridades hace poco tiempo, pero has estado cerca siempre de la Cámara de Comercio. Así es. Sí, sí, ya hace muchos años que estoy dentro de la actividad comercial y, por supuesto, acompañando en la anterior gestión a Vito Carmosino, una persona sumamente respetuosa y querida que, bueno, ofreció una presidencia muy solidaria, honesta y siempre trabajando. Así es que no podemos dejar de lado esa situación. Por otro lado, sabiendo que nuestra premisa es redefinir un pacto social interno dentro del sector y trabajando para convertir el bienestar en un elemento central. porque nosotros como sector pymes tenemos que estar muy fuertes, muy unidos para poder afrontar esta situación en un año tan difícil para la humanidad. Así es que no hemos sido la excepción. Ha sido atípico en su totalidad. Por supuesto. Pero, bueno, el hecho es tener algunas premisas fundamentales como ir trabajando para que tengamos un sistema financiero provincial propio, una necesidad de poner estrategias productivas y sostenibles para que el sector que representamos, podemos ir pensando en la ciudad del futuro, que también nos llama a convertirnos y promover junto al municipio los nuevos impactos o los nuevos espacios comerciales a cielo abierto y las normas de convivencia ciudadana. Así es que potenciar en alguna medida todo lo relacionado con el sector turístico, trabajar para que no exista la venta ilegal, que no aporta desarrollo de la actividad. ¿Cómo está ese tema, Jorge, ahora, en este momento? Porque hemos visto mucho en los últimos días. A ver, yo creo que, no sé, lo noto así, yo como que hay una especie de tregua, al menos en estos días, porque se ha visto mucho convivir al trabajador, a ver, legal y el ilegal. El mantero. Claro, en algunos lugares que no es el habitual. Bueno, otras veces ha sido por ahí un poco más complicado, pero tal vez en estos últimos días hay una especie de tregua y después que pasen las fiestas volver a esa lucha por la que siempre están peleando o trabajando. Sí, efectivamente. Nosotros, en realidad, con la gente, con los trabajadores, no tenemos absolutamente nada. Claro. Sí, nosotros entendemos que ahí hay una organización detrás de esa gente que, bueno, que practica una actividad que es ilegal, que no aporta. Una competencia desleal, ¿no? Absolutamente, hay muchas pequeñas comerciantes que tienen un impacto directo en cuanto a la economía de que ofrecen ese tipo de productos y, bueno, tienen que pagar sus impuestos y tienen que pagar sus habilitaciones y tener sus habilitaciones en regla y cumplir con los protocolos respectivos. Así es que, bueno, es toda una dificultad. Así es que eso es una situación que debe ser resuelta, esperemos, más pronto que tarde, porque, bueno, hay gente que lo está sintiendo, que puede sufrir las consecuencias económicas tan fuertes de lo que eso genera y es una cuestión de que queda la impunidad expuesta a la vista de todo el mundo. Entonces, esperemos que pueda ser resuelta. La coyuntura, lógicamente, nos dice que hay una recesión muy fuerte, muy profunda, que la economía mundial ha caído. Así es que, y Latinoamérica y la Argentina no es la excepción. Así es que, bueno, fíjate vos, la actividad económica es de tal magnitud que se va a producir un retroceso de 10 años en el nivel de ingreso por habitante cuando pase esta pandemia. Estoy hablando de la región de Latinoamérica. No podemos hablar exclusivamente de la Argentina ni exclusivamente de San Luis. Nosotros tenemos que manejarnos como región. Y teniendo en cuenta esto que nos mencionas, Jorge, ¿cuál es el ánimo del comerciante puntano? Porque a nosotros nos atañe esta realidad. Después de un año difícil, con todas estas cuestiones que mencionas y que han hecho complicado, o han complicado o han atentado contra la actividad comercial, hoy, en este fin de año, que siempre se activa un poquito y es una época donde el comerciante tiene ese viento a favor. ¿Cuál es el ánimo que vos palpás en los comerciantes? ¿Hay una esperanza puesta en lo que viene, en el año que viene? El ánimo es esperanzador. Nosotros ya veníamos con mucha esperanza con respecto a este año por el producto de la caída sistemática que se había generado en los últimos años en cuanto a la economía. Así es que había sido un impacto muy fuerte. El hecho, entonces, de que surgiera la pandemia, bueno, hizo desdibujar todo. No solamente se cayeron las expectativas, sino que se incrementaron las cifras en cuanto a lo negativo de la actividad. Pero teniendo en cuenta que estamos cerrando un diciembre donde la actividad económica en líneas generales vuelve a florecer porque la industria está trabajando muy bien, prácticamente con valores superiores, inclusive ya los que estaban a fines del 2019. Entonces, hay algunos síntomas de reactivación. Siempre pandemia presente. Así que, bueno, eso nunca vamos a poder dejarlo de lado por un largo tiempo. Pero, bueno, las señales de la economía nos dicen que podemos llegar a tener un buen año si, en la medida que se reactive la economía, se desactiva toda la pandemia. Va a ser central y para eso tenemos que ir trabajando todos y tenemos que ser sumamente responsables como ciudadanos para que no se pueda seguir transmitiendo el virus. Así es que, bueno, la expectativa es la mejor o esperanzadora porque hemos tenido un fin de año que ha permitido un poco reacomodar el delicado equilibrio en el cual estaba el sector. Bien, Jorge. Esperanza es la palabra que nos ha llevado a esta pandemia y también estrategias. ¿Se está pensando estrategias porque se dice que puede llegar la próxima cepa acá también, como ya pasó en Chile, en la forma de trabajar? Sí, sí, sí. La estrategia tiene un factor central. La estrategia nos ha permitido poder subsistir observando las señales, por ejemplo, de que la economía nos mandaba. Nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos políticos solamente si no tenemos que tener una visión más amplia de hacia dónde va la economía para interpretar esas señales y a partir de ahí poder generar un espacio dentro de nuestros propios sectores internos que sea, en primer lugar, autosuficiente para poder seguir estando en actividad. Y, segundo, para poder llegar con nuestra propuesta al público, una propuesta atractiva. Y más aún porque no solamente hay una pandemia presente, sino que hay un enemigo silencioso que empieza a participar y se presenta cada día con mayor fuerza, como es todo lo relacionado con el comercio electrónico y la venta virtual. Claro, claro, claro. ¿Cómo estamos preparados como sector para...? Porque aquí volvemos a lo mismo, nadie se salva solo, esto es colectivo. ¿Cómo estamos preparados para sector para enfrentar estas dos situaciones y poder dar respuestas a la comunidad siendo atractivos en nuestra propuesta para que el conjunto y para que cuando un consumidor viene al centro comercial a cielo abierto diga, ah, bueno, voy a este lugar y voy a este y voy a este. Comparo, compro, elijo... Claro, que tenga alternativas, que tenga... Diversidad. Que tenga, sí, sí. Jorge, ¿cómo será hoy la atención al público? Específicamente, si ya hay algún acuerdo de horario, porque a ver, lo que se vio el 24 es que los propietarios hicieron por allí un poquito más larga la atención, por ahí más cerca de las 20, los que tenían empleados hasta las 18, eso fue lo que se vio en el microcentro. Y después, afuera del microcentro, afuera de las 4 avenidas, el horario fue como un poco más disperso. ¿Para hoy cómo está previsto? Es más o menos la misma situación. Hay un horario estipulado como de consenso para que a las 18 horas ya se cierre toda la actividad comercial. Pero también tiene que ver ese horario con el tipo de actividad que se ofrece y con la presencia del público en el centro comercial. Tal cual. En la medida que no haya público y algunos ya el último día del año estamos cerrando, no vamos a salvar mucho más. Así es que, bueno, las compras fuertes se van a efectuar por la mañana. Estimamos que hasta las 14 horas, a partir de ahí, decae un poquito la actividad. Y, bueno, algunos empezarán a cerrar. Bien. Claro, ¿alguno va a trabajar solo hasta el mediodía y después ya decae un poquito? Sí, suponemos que hasta las 14 horas seguro va a haber buena actividad. Después ya va a ir decayendo y después ya van a ir cerrando paulatinamente. Algunos tienen compromisos extra y tienen que hacerlo a las 18 horas. Y otros, como el caso de los propietarios, que no tienen empleados y que pueden seguir todo el tiempo que quieran, lo harán en función de sus propias necesidades y decisiones. ¿Y el primero? El primero, la actividad es absolutamente nula. Bien. Sí, sí, sí. No habrá actividad comercial. Por supuesto que hay actividad, si el que quisiera abrir su local comercial lo puede hacer. Pero no hay respuesta desde la gente, ¿no? Y es lógico entenderlo, todo el mundo descansa. Claro, al cual. Bueno, el lunes, el primero quedará a disposición de cada personal, de cada actividad. Y ya después, el día 2, ya la actividad vuelve a su normalidad. El sábado 2 ya estamos volviendo todo al ritmo con todas las expectativas del año nuevo. Fantástico. Jorge, que tengas un excelente cierre de año, un mejor comienzo. Abrazo grande para todo el sector, para vos y para todo el equipo. Bueno, el agradecimiento es mutuo y de parte de todo el sector que representamos el inmenso agradecimiento también por esto de la información. El periodismo ha sido una tarea esencial y como esencial ha tenido la labor fundamental de informar. Y el hecho de informar en estos tiempos donde se generan muchas confusiones también, inclusive con la información. El hecho de informar bien es todo un gran logro. Nosotros les agradecemos, y lo hablo en nombre de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio fundamentalmente, agradecemos este contacto permanente, pero además de eso, el haber podido transmitir permanentemente nuestra voz a partir de todas las gestiones que se fueron realizando en un año tan particular. Así es que muchísimas gracias y el mejor de los deseos para ustedes como equipo en esta radio y para la audiencia también en particular. Abrazo, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Moyano, presidente de la Cámara de Comercio.